Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Déjamelo por los comentarios y ya que estás, de paso, te dejas un me gusta. Si has llegado aquí, básicamente es porque te interesa un mínimo el título de este vídeo, así que, ¿qué tal si vas a la descripción, clicas en la plataforma morada y te vienes con nosotros? Hago directos todos los días de 3 de la tarde a 6 de la tarde y de 10 de la noche a 12 de la noche, hora peninsular española. ¿Qué te parece el plan? Por si acaso, dentro vídeo. Para allá no es. Para acá. Es que ya no hay palo. O sea, no, no, y no me he dado cuenta si tiene la marca o es simplemente un agujer. No, no, no me he percatado, la verdad. Vale, he estado recto. Desde aquí. Creo. Sí. Vaya. Tengo que matarlo, creo que 10 veces. Creo. Sí. Sí, voy a hacer 40, mismamente. No sé si lo tengo que matar 40 veces, pero yo creo que el palo. No sé si lo tengo que matar con incapable de matar. No sé si lo tengo que matar, pero yo creo que el palo. No sé si lo tengo. No sé si lo tengo. No sé si los tengo. No sé si lo tengo. No sé si lo tengo que matar. ¡Vamos a investigar! Voy a hacerlo con esto Para hacer The Ghast Ahora necesitaría esto Me va a tocar matar Ghast Ok Sí, sí tengo Solo que Como voy cambiando de De tal De tal, sí Voy cambiando de horario Muchas veces Y ahora mismo Estamos en épocas De Navidad Y todo esto Pues hay veces que están Y otras veces que no Como el canal tampoco es muy grande Y no tengo Tampoco mucha necesidad De De moderación ¿Sabes? Porque realmente no No tengo mucho problema Con mucho tonto ¿Sabes? No tengo falta... No me hace falta... 4. Vale. Que mal se me dan los apos. Vale. Vale. A ver, aquí hay... distintas dimensiones y hay armaduras también que te quitan eso y hay otras que... Mola un montón. Mira, la segunda no tiene... Mola un montón. Mola un montón. Vale. Otra vez muerto. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo hago esto? Vale. La voy a entender. No, no... ¡La voy a entender! La voy a entender! Entendido, tarde Pero lo he entendido También Supersalto Hace crecer en un radio de desbloque El cultivo Ese mod lo tenía yo En otra serie que hice En su momento Esa la tuve Me lo hago un montón Me lo hago un montón 1, 2, 3, 4 Vale Me va a tocar seguir matando dragones Pero bueno Este paquete de mods Lo que tiene es que Busca que todo lo OP Lo puedas Lo puedas hacer tú Pero después de mucho tiempo Porque me acuerdo El mod que me estás diciendo tú Al menos en Forge ¿Vale? La versión Forge Era muy sencillo Encontrar una dungeon Y encontrarte anillos de esos En este paquete se busca que todo lo tengas que hacer tú con mucho sudor La verdad Porque ahí Todo cuesta tiempo Energía O ambas O investigar ¿Sabes? No 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 ¿Cuánto tardaste En En la vida real Un mes En horas jugadas Equivale a He actualizado varias veces En esta partida En teoría pone 10 días Pero habrá Un 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 Ahora, hoy Y de los 400 mods Que tiene el paquete Habremos jugado realmente Todavía ni 200 Porque es todo Y bastante lineal ¿Sabes? Es muy lineal Ahora mismo estamos con el Mining Gadget Pero podríamos estar con El Chul Destroyer Que es una forma de minar Pasivamente, solo que ahora me gusta Pero después de esto, por ejemplo Vamos a ir directamente a A A otra herramienta Que también es Cimeniria Y está más rota todavía Y al final vas poco a poco Avanzando todo el rato ¿Sabes? Empezamos con estos cables Y ahora tenemos un reactor nuclear Por ejemplo Empezamos teniendo un problema de carbón Y ahora mismo tenemos carbón infinito Infinito Ese es imposible ¿Cuánto carbón quieres que saque de aquí? Dime un número Mientras que me dices un número Voy a ir tirando carbón Y ahora mismo Y hagore Creo que vas entendiendo a lo que me refería, ¿no? 12.000... Te he sacado 12.000 de Carbonite Y todavía podría sacar bastante más Granjas, también Porque hay spawners modificados Si, no, en el mod este del Altemodium Pasa lo mismo No te encuentras ninguno Y a lo mejor de repente Te encuentras unos cuantos Y dices, ¡guau! 1, 2, 3, 4 Y piedra infinita más o menos también Sí Hasta cierto punto sí Porque decidí que el proyecto fuese Una ciudad subterránea Si no fuese subterránea Tendría sus limitantes Pero al ser subterránea Y haber conseguido ya el disco infinito Esos mods a mí, por ejemplo, no me gustan Los que te dan la facilidad de encontrar cosas No me gusta tanto Los que te dan la facilidad de encontrar cosas Gastando cosas Gastando cosas Yo, por ejemplo, tengo All the mods Tiene uno Que es gastando Uno de ese material Te da un amuleto Que se va gastando Poco a poco Si lo activas Y te da El poder ver En un encuentro muy corto ¡Gracias!